Te voy a enseñar cómo puedo comprar producto. Primero, www.admit.com.mx Y después, acceso, clic. Ahora, ID, contraseña, todo el mundo tiene su ID, ¿no? Aquí, por ejemplo, Y después, 007788MP y dinero, dinero. Y entrar. Ya, entramos a esto. Y aquí, tienda, clic. Y, por ejemplo, yo quiero comprar una 6 paso. Y aquí, aceptar. Y después, cálculo de compras, automáticamente. Y clic aquí. Y aquí se ve esto, todo. Total dinero, total puntos, bebé. Y pedir todos los artículos. Sí. Ahí ya pide los artículos. Y te va a aparecer con costo de envío. Si tú lo quieres a tu domicilio, bueno, Bueno, en este caso, aquí vamos a ver las fechas. Que puedes elegir fechas. Y puedes hacer, aquí pones en remitente cualquier nombre. No importa. Y la información del envío, ahí es cuando, por ejemplo, Utilizas dirección principales para tu casa directamente. Nueva dirección de envío es si lo quieres enviar a tu oficina O otra dirección, a otra casa, o otra oficina, o donde tú quieras mandarlo. Recoger una oficina central de Atomi México es en Ciudad de México, directamente. Y aquí vas a enviar, a elegir, por ejemplo, el envío a centro de educación. Aquí tenemos varias direcciones en varios estados de la República Mexicana. En este caso, si es para la ciudad de Puebla, nuestro centro es Global Vision. Aquí está. Este es en Ansures. Entonces, ya nada más pones seleccionar. Seleccionar en Puebla Global. Me voy a Monterrey. Bueno, en este caso le eligió Monterrey, porque podemos elegir cualquier dirección de centro y poder recoger ahí el producto sin costo de envío. Ahí vas a poner tu nombre, tu apellido, tus datos generales. Y después, continuar. Después le pones continuar. Después de continuar, bueno, ya te va a aparecer qué es lo que estás comprando. En este caso son 1,950 con 35,000 PBs. Y como elegiste el centro de educación, pues te va a salir gratis. Si te quieres que te llegue a tu casa, entonces tendrías que pagar los 120 pesos de gasto de envío, ¿no? Aquí hay tres formas de pago. Una tarjeta de crédito débito, una con transferencia interbancaria o, en su defecto, sus pagos en efectivo. Pueden hacer los pagos acá en 7-Eleven, Extra, Farmacia del Ahorro, todos los que están viendo. Entonces, ahí, por ejemplo, le van a poder ahorita pagar ahora. Después de pagar ahora, pues su pedido ha sido completamente exitoso. Te va a aparecer un código de barras. Te va a aparecer, le tomas una foto, lo imprimes como tú gustes y ya estás viendo dónde puedes tú pagar. Entonces vas, pagas esos 1,950 con una comisión de 8 pesos para estos lugares. Y posteriormente ya esto sería todo, nada más. Cualquier duda, estoy para ayudarte.